Buenas tardes, mi nombre es Germán Quispe Álvarez, nos encontramos en la comunidad Cunucumo, municipio de Calamarca, provincia de Roma del departamento de La Paz. Bueno, nos dedicamos a la producción de los tomates cherries en carpas solares, las cuales son estas, como pueden observar. Bueno, este tiene un mercado especial, que serían los restaurantes tipo gourmet, y también mercados que se dedican a la venta de productos orgánicos. El precio actualmente de este tomate cherries se encuentra el kilo a 40 bolivianos. ¿Qué tan importante es apostar por la producción agroecológica? Realmente, uno, cuidamos nuestra salud, que es lo más importante, y otro es que también nos alimentamos sanamente, y el precio también convence. ¿Todo completo? Todo completo.